Bienvenido a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Me complace conectar con todos ustedes una vez más. Yo soy Giseta Arellano, le doy la más cordial bienvenida, lo invito a ponerse cómodo desde ya, aprovechar toda la información que pueda adquirir a través de ese dispositivo móvil y lo invito a que se una a nuestros seguidores en Instagram como búsquenos como arroba revista MSP. También puede disfrutar del contenido de revista de medicina y salud pública buscándonos así bajo ese nombre en Facebook y lo invito también a que visite medicina y salud pública punto com. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Ángel Chinea. Él es neurólogo y fundador, además es director médico de la Fundación de Esclerosis Múltiple y director también de la Clínica Esclerosis Múltiple San Juan MS Center. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañe para aclarar algunas dudas y aprender acerca de la esclerosis múltiple. Vamos a comenzar desde lo más sencillo que puede ser conocer lo que es esta enfermedad o condición. ¿Cuál es la manera correcta de referirnos a ellos cuando hablamos de esclerosis múltiple? Sí, cuando pensamos en esclerosis múltiple hablamos de inflamación del sistema nervioso central y en esta ocasión pues afectando el cerebro, la médula espinal o colón espinal y el nervio óptico. Entonces es una inflamación y se piensa que está mediada por unas células que son las células del sistema inmunológico, el sistema de defensa que por alguna razón adquieren una función de autoataque. Entonces estas células en diferentes maneras se activan, entran al cerebro y van a producir una serie de inflamación, destrucción de tejido, se pensaba que era mielina, por eso era desmielinizante, pero ya sabemos que aparte de la mielina también hay destrucción de estructuras de tejido como neuronas, células gliales, y entonces se crea un proceso que se conoce de neurodegeneración, aparte del proceso inflamatorio. Este proceso pues es continuo, no como el ataque, la recaída o la exacerbación, que es una inflamación que aparece, da unos síntomas y en la mayoría de los casos resuelve. Aquí pues sabemos que en la esclerosis también hay ese factor progresivo neurodegenerativo que muchas veces no va relacionado con la recaída. Doctor, ¿cuáles son esos síntomas que pueden estar arrojando que la persona pueda tener algún diagnóstico relacionado o un diagnóstico de esclerosis múltiple y en el que los especialistas deben estar atentos? Sí, fíjate, estamos dividiéndolo en síntomas visibles que podemos ver, que el paciente lo nota y acude de inmediato a la atención médica, y es como, por ejemplo, alteraciones sensoriales que afectan la mitad del cuerpo y que entonces suelen durar por espacios de semanas hasta meses. Pueden ser motor, siempre va a ocurrir el síntoma de acuerdo al lugar donde se produce la inflamación y entonces pueden haber síntomas invisibles como problemas de memoria, de concentración. Muchos pacientes lo diagnostican de déficit atencional y realmente pues lo que tiene es una lesión que está localizada en un área, es el área, ¿verdad?, del área de concentración en el cerebro, zonas parietales y tenemos, ¿verdad?, este síntoma de cordón espinal que afectan las extremidades, que da una parapáresis o paraplegia que puede afectar la función de la vejiga de orina, puede haber incontinencia, puede haber retención, puede haber estreñimiento y hay áreas, ¿verdad?, que se llama el cerebelo, que es donde está el balance y vemos que los pacientes presentan desbalances, temblores, dificultad para ejecutar funciones motoras correctamente. Así que son, cada paciente va a presentar un síntoma diferente y es lo que se conoce que como la enfermedad es una enfermedad heterogénea, heterogénea porque es bien variable la presentación. De los estudios que se han realizado en Puerto Rico, hemos visto que el síntoma, ¿verdad?, más común de comienzo son los síntomas sensoriales y quizás al tener síntomas sensoriales, el paciente, ¿verdad?, pues no se ve tan incapacitado, no acude al médico, pasa el proceso inflamatorio y a lo mejor, pues no es hasta dos años después que aparecen otros síntomas. Así que es diferente en otros países, ¿verdad?, en otras etnias, se han encontrado, ¿verdad?, que el comienzo del síntoma es visual y si alguien pierde la visión, acude inmediatamente al oftalmólogo y le hacen la resonancia magnética y ahí se detecta inmediatamente la esclerosis múltiple. Así que, como vemos, va a variar el síntoma quizás en ese tiempo entre el síntoma y el diagnóstico. Ya con programas como este, ¿verdad?, programas educativos que llegan a los médicos de todas las especialidades, empezando por los médicos primarios, porque la mayoría de los pacientes acuden mayormente al médico primario y ese es el que tenemos que dirigir, ¿verdad?, este, con toda la fuerza, la parte educacional para que puedan identificar a estos síntomas y la posibilidad de que sea una esclerosis múltiple. ¿Puede ser confundido con otras enfermedades, doctor? ¿Es común que se pueda confundir al principio con otras condiciones de salud? Sí, definitivamente. Una de las cosas que nos toma como parte es confirmar el diagnóstico y la confirmación del diagnóstico lleva a unos criterios y esos criterios son bien específicos y esos criterios nos ayudan a que no se cometan tantos errores. Y sí hay, si vemos la resonancia magnética o los mismos síntomas, hay síntomas como los síntomas que aparecen en pacientes con condiciones como lupus, pacientes que tienen otras condiciones, ¿verdad?, que son autoinmunes, pero hay síntomas, ¿verdad?, que son inclusive tumores que pueden confundir con esclerosis múltiple. Hay otras condiciones que son también parecidas y caen quizás dentro del grupo de enfermedades autoinmunes que es la neuromielitis óptica. Y si vemos una resonancia es muy parecida a las lesiones y si no se hace la prueba adecuada, tenemos una prueba, unos marcadores en sangre específicos que nos llevan al diagnóstico de neuromielitis óptica. Por eso que cuando tenemos un paciente tenemos confusión, tenemos dudas, no tiene un cuadro claro, la recomendación es realizar la punción lumbar. Y la punción lumbar, en la punción lumbar podemos detectar estos marcadores que nos ayudan a hacer diagnósticos, pero recientemente en los estudios científicos se está viendo que puede ser también hallazgos que nos pueden ayudar a pronosticar cuál va a ser el curso de la enfermedad del paciente. Así que es interesante, ¿verdad?, que cómo está cambiando. Anteriormente a todos le hacíamos la punción lumbar, luego nos descansábamos en los hallazgos de resonancia magnética, pero ahora nos gustaría, pues, ¿verdad?, que todo paciente se le realice una punción lumbar. Aparte nos ayudaría a saber cuán agresiva es la enfermedad y poder escoger el tratamiento, ¿verdad?, que sea un tratamiento agresivo. Así que el futuro, el futuro para diferenciar la esclerosis múltiple de otras enfermedades van a ser a través de marcadores, marcadores clínicos, marcadores biológicos y marcadores de resonancia magnética, porque con la resonancia magnética cada vez estamos mejorando la tecnología. A medida que aumentan la capacidad de detectar lesiones, podemos identificar las lesiones, ¿verdad?, que inclusive pensábamos que era solamente en materia blanca. Ahora estamos viendo con los nuevos resonadores que son lesiones, aparecen lesiones en la corteza. Y hablamos de la MS cortical, es decir, afectando materia gris. ¿Existe un perfil común entre las personas que son diagnosticadas con esclerosis múltiple? ¿Es más común en mujeres, en hombres, a determinada edad es más fácil la detección de esta enfermedad, doctor? Sí, el perfil se basa en los estudios epidemiológicos y vemos que es una enfermedad que ataca más al sexo femenino, más o menos estamos hablando de tres a uno. Hay estudios que hablan de cuatro a uno, cuatro mujeres y por cada hombre. Y entonces, en la edad, es la edad quizás que es más productivo el paciente, entre el adolescente y entre los 50 años. Pero esto no quiere decir que hemos detectado, ¿verdad?, que estas enfermedades no aparezcan en pacientes pediátricos. Y tenemos pacientes pediátricos, tenemos pacientes que quizás no se diagnosticaron a tiempo y aparecen los síntomas, ¿verdad?, o se realizan los estudios de resonancia mucho más tarde. Y entonces hacemos diagnóstico, ¿verdad?, quizás en la tercera edad. Así que estamos viendo el pico, y el pico es mayormente entre los 18 y 50 años. Muchos de estos pacientes, una de las características es que la mayoría, cuando le preguntan si en su, infancia, padecían de enfermedades eran niños enfermizos, y la contestación es no. Así que cuando tenemos alguien que es saludable, y esto es bien interesante, cuando hablamos de niños saludables, es poco probable que esto sea una esclerosis múltiple. Así que esto nos ayuda, ¿verdad?, a realizar este diagnóstico correcto. En cuanto, y me imagino que debe estar pensando, ¿verdad?, la audiencia en cuanto a la parte genética, no tiene enfermedad hereditaria, no tiene un componente dominante. Sabía que estaba pensándolo, así que me adelanté, porque sí estamos haciendo los estudios en Puerto Rico, estudios genéticos, y lo estamos realizando con la Universidad de, con la Universidad de la Florida, de UM, la Universidad de San Francisco, la Universidad de California, el sur de California. Así que estamos realizando una investigación basada en la población, ¿verdad?, cuáles los antecedentes de estos pacientes, sobre todo en este estudio, buscamos hispanos. Y lo que buscamos es cuál es la predominancia de los ancestros, de nuestros ancestros. Estaba hablando acerca de la investigación que realizan para conocer, en especial, cuáles son esos factores desencadenantes, y nos indicaba que la población de las personas que forman parte, ¿verdad?, de estos hallazgos se refieren más que todo al área de, son latinos, tengo entendido, según usted nos estaba comentando. Sí, estamos hablando de, sí, el estudio que estamos realizando genético en Puerto Rico es mirando a, ¿verdad?, nosotros los puertorriqueños somos hispanos, y entonces ellos lo que quieren saber es si hay alguna diferencia entre la población hispana versus otras poblaciones como, por ejemplo, la población afroamericana, la población caucásica, y entonces lo que estamos viendo, por ejemplo, regiones, y en la región del este, del oeste de los Estados Unidos, el área específico de California, ellos presentan, ¿verdad?, una mezcla genética diferente a la que tenemos en Puerto Rico, donde allá el componente, el asiático es básicamente el de los indígenas, pero ellos tienen una población asiática grande, tanto descendiente de México, sabemos que los grupos estos nativos, la mayoría de sus componentes es un componente asiático con características fenotípicas como moncólicas, pero una vez se combinan con pacientes, ¿verdad?, de grupo caucásico con ancestros europeos, la tendencia a aumentar la incidencia o la prevalencia va a ser mucho mayor en la región. Un ejemplo va a ser los grupos de pacientes que están en tribus, tribus aisladas como en Perú, que tuvimos la oportunidad de visitar, y en esa población donde no había hecho contacto con el exterior, ahí no se habían descubierto pacientes que tuviesen esclerosis múltiple. Así que lo que quiere decir es que en la población indígena pura, el encontrar pacientes con esclerosis múltiple es sumamente raro, lo que nos lleva a pensar que no solamente el factor ambiental es importante, sino que existen los factores ambientales que se combinan junto con los genéticos. Así que la genética, la predisposición genética es importante, pero los factores ambientales se han determinado, son determinantes, ¿verdad?, en desencadenar la enfermedad. Dentro de los factores ambientales se habla mucho de la vitamina D, ha habido las controversias, se dijo al principio que era determinante que la vitamina D era importantísimo en cuanto a la deficiencia y estos pacientes pues tendrían a tener los pacientes de esclerosis múltiple una deficiencia en su eficiencia de vitamina D. Ahora se habla, ¿verdad?, de factores infecciosos y recientemente salieron los artículos de que el estenbar virus, el virus de la mononucleosis o la enfermedad del beso era el responsable de esclerosis múltiple. Y esto fue un estudio a nivel de 10.000 pacientes, ¿verdad?, o personas militares, donde se les sacó, se hizo un análisis de los títulos de anticuerpos. Ellos estaban buscando más específico la parte de virus de VIH, pero analizaron otros virus y encontraron que la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple habían estado expuestos al estenbar virus. Esto lo que nos hace, ¿verdad?, pensar que quizás puede ser un desencadenante, pero no un desencadenante único, porque si vemos los pacientes que han tenido este virus o la enfermedad del beso, del beso, que es bien común en adolescente, el porciento mayor no ha tenido esclerosis múltiple. Así que sí, puede ser, puede ser importante en el desarrollo o la patología para esclerosis múltiple, pero no es un factor único. Se habla de otros virus que también se han encontrado en los estudios de biopsia, analizando la patología de las lesiones en el cerebro. Así que tenemos factores infecciosos. Como otro factor ambiental, y este sí que está aprobado, es que en los pacientes fumadores van a tener un mayor riesgo, ¿verdad?, junto a esa predisposición genética de desarrollar esclerosis múltiple. Y en los niños obesos, también se ha mencionado que podría ser un factor importante en el desarrollo de esclerosis múltiple. Doctor, ¿exámenes que, por ejemplo, puedan reflejar algo relacionado a la esclerosis múltiple laboratorios? ¿Esto puede ser reflejado en algunos laboratorios, en algunos valores relacionados a lo que reflejan los exámenes de laboratorio y que quizás los médicos primarios pueden estar atentos a esto? Sí, normalmente el laboratorio rutinario de sangre quizás sería, como mencioné, la deficiencia de la vitamina D. Pero no existen unos marcadores todavía en sangre que sean, ¿verdad?, comercial, que sea estudio que se haga del laboratorio comercialmente. Hay estudios que se hacen a nivel de investigación. Nosotros tenemos el Centro de Caribbean Research Center, que hacemos estudios de investigación. Actualmente corremos 12 estudios con moléculas nuevas que van a ser quizás el futuro del tratamiento. Y ahí tenemos unas pruebas de sangre que son marcadores biológicos. Así que el futuro podría ser que uno de estos marcadores, se llaman los neurofilamentos, podría ser indicadores de diagnóstico como pronóstico de la enfermedad. Pero actualmente no está comercializado porque falta validar este tipo de pruebas. Hay otras pruebas, ¿verdad?, que se están analizando, pero todavía no tenemos ninguna prueba sanguínea que nos ayude a hacer el diagnóstico. Doctor, en cuanto a la clasificación de la esclerosis múltiple, ¿se subclasifica por el tipo que tan avanzada esté o si se detecta en sus inicios? ¿Y esto incide directamente en lo que es el tratamiento de la enfermedad? Sí, la más común es la forma, ¿verdad?, de que hay recurrente remitente. En inglés, el 85%, pero hay un 15% de pacientes con primaria progresiva que empiezan con un cuadro neurológico que van acumulando la incapacidad. No hay recaída en estos pacientes, en la mayoría de estos pacientes, pero sí tienen un cuadro de resonancia magnética típico de esclerosis múltiple. Doctor, ya para concluir que el tiempo apremia, pero sabemos que la información que ha traído es muy valiosa para compartir. ¿Ante qué indicativos claros y de qué manera el profesional del área de la salud, los médicos primarios y distintos especialistas que puedan atender a personas que tengan algunos síntomas relacionados a esclerosis múltiple? ¿Cómo la detección temprana puede contribuir al bienestar de ese paciente y por qué es importante estar atentos ante estos síntomas y estos exámenes que aún están dispuestos a través de la ciencia y gracias a lo que se conoce a ellos para poder encontrar y saber si realmente se está tratando de un paciente, una persona que pueda tener un diagnóstico de esclerosis múltiple? Sí, yo creo que aquí lo más importante es primero el paciente, el paciente darle la oportunidad de que se exprese en esa entrevista cuáles son los síntomas que está presentando y ser condescendiente, porque muchas veces es difícil poder capturar ese síntoma porque el paciente, por ejemplo, que tiene una fatiga extrema, muchas veces no se sabe expresar y entonces crea una confusión. Muchas veces hasta lo envían al psiquiatra y realmente el paciente lo que tiene el síntoma más común es el cansancio extremo, es un cansancio de una debilidad generalizada y sobre todo con estas temperaturas, ¿verdad? Ahora que viene el verano es cuando peor están los pacientes de esclerosis múltiple porque los síntomas se hacen más prominentes porque el calor hace que disminuya la conducción eléctrica a través de estos nervios que llevan a la función. Así que hay que tratar de entender el paciente y en todo caso que el paciente sea recurrente en su síntoma, yo creo que debemos realizar una resonancia magnética para ir descartando, ¿verdad? Y si hay sospechas, pues tenemos la función lumbar. Siempre el neurólogo, ¿verdad? Que hay neurólogos que estamos más dirigidos al estudio de esclerosis múltiple, pues consultarnos para poder entonces hacer el diagnóstico temprano. Siempre que podamos diagnosticar tempranamente, el beneficio para el paciente es bien significativo y podemos parar ese acúmulo de incapacidad en estos pacientes. Así que yo creo que lo más importante, yo le digo a mis estudiantes, oigan al paciente. El paciente muchas veces te está dando el diagnóstico, el paciente es el que te está diciendo con toda su información qué es lo que le está pasando. Y desde el momento que tú lo oigas, lo escuches, entonces en ese momento tú puedes ayudar a ese paciente. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta edición especial de la revista de Medicina y Salud Pública. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas preguntas. Y gracias a Medicina y Salud Pública por la oportunidad siempre. Estamos siempre a la orden. Muchas gracias, doctor. Conversamos con el doctor Ángel Chinea sobre el tema que nos reunió en esta oportunidad de esclerosis múltiple. Él es neurólogo y fundador y director médico de la Fundación de Esclerosis Múltiple. También es director de la clínica Esclerosis Múltiple San Juan MS Center. Yo lo invito a usted a que siga conectado con la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerde visitar www.medicinaysaludpublica.com. También síganos en Instagram como arroba revista MSP. Busque todo nuestro contenido y además pueda volver a ver estas entrevistas en la revista de Medicina y Salud Pública en Facebook. Ya saben, nos conectamos nuevamente. Somos ciencia y la ciencia es noticia. Lo invitamos además a que se mantenga ahí activo de todo lo que son las notificaciones y puede colocarlo como información preferida, de su gusto. Y recuerde dar like, comentar y compartir este contenido especialmente dirigido para usted. Será hasta una nueva oportunidad y que esté muy bien. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.